Noche de paz Entre los astros que esparcen su luz Ve anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Hoy humilde al fiel pastor Por los celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ver que bello restandor Luce el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz 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 Noche de paz